Música Ya ves, te proponé todo mi querer Yo le dije a tu marido, porque te quiero olvidar mover No te asustaré, te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba, por tu salvado mi amor María, María, María Elena María, María Elena María, María Elena María, María Elena María María de Zorera Quiero besar tus lindos pelos Quiero besar tus labios rojos Lindo pelo de lindos pejos Quiero besar tus labios rojos Quiero besar tus labios rojos Y nos contemos de nuestro amor Y por la noche ya te soñaba Y tú deseaba estarte en amor María 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 Elena María María de Zorera María 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 Elena María María de Zorera María 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 Elena María María de Zorera María 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 Elena María María Elena ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?